En la mesita de noche, he puesto los tiradores, un enchufe aquí, lleva un enchufe y un interruptor. Entonces el interruptor es porque aquí queremos poner un cristalito y detrás una bombilla. Entonces lo que primero hago es un agujero con el trompo. Y luego pues meto lo que es la sierra. Un agujero con el trompo primero a la esquina. Que si no puedo meterlo, una sierra de vuelta. La electricidad la acabé ayer. Tiene que haberle puesto una caja más grande o dos como esa, porque hay una cantidad de calda ahí y me ha costado bastante trabajo. Un interruptor, un enchufe ahí también. Eso va independiente, un tubo para interruptor y un tubo para los enchufe. Ahí es igual, ahí es donde va y conectado. Esos enchufe son diferentes porque son más económicos porque no se ven. Por así son buenos. Y ahí es donde va y conectado el enchufe de la mesita. El enchufe será para relojes, para carga móviles, para lo que haga falta. Y el otro enchufe para conectar lo que es la luz. Una luz que queremos poner en lo que es en las mesitas y en el cabezal. Y aquí tiene otra caja de registro pero ahí no está la electricidad. Eso es para meter también por dentro lo que es antena de televisión, internet, teléfono y también un enchufe. Pero si queremos poner aquí cualquier otra caja. Un detalle por eso no que sea. Y ahí iría, que por cierto todavía no ha puesto los cables, perdón. Y va independiente. Y ya está. De momento ahí está dando más que la obra de la catedral. Y algún día espero terminarlo. Ah. Muchas gracias, eh. ¿Usted es de Canal Sur? ¿De portera? ¿O...? ¿Es usted evidente, no? Porque está usted... ¡Ja, ja, ja! ¡Corta ya! Voy a enseñar cómo ha quedado lo que es el frente de la cama. Que más o menos ya está terminado. Esto tiene aquí lo que es la mesita. Le puse aquí un panel, eh. Entonces para ponerla más grande. He puesto aquí unos cristales. Aquí dentro lleva unas luces, eh. Tiene aquí sus interruptores y un enchufe. Lo que es el frente, el frente de la cama. Le he puesto para que no varíe tanto. Pues las morduras de aprovechado. Las morduras que compré para lo que es el ropero. Está del mismo. Pues se la he puesto aquí alrededor de los cristales. Para que no varíe tanto. Entonces pues ha quedado bastante bien. También quiero ponerle unas chicas. Aquí debajo de los cajones. Y entonces creo que quedará incluso algo mejor. Mesita que teníamos antes. La he restaurado. La he pintado. Y ha quedado bastante bien. Los tiratorios, eso sí lo hemos comprado. Los enchufes, los cristales. Esto como tiene unas bombillas. Y hay que cambiarlo por si se funde. Pues se me ocurrió ponerle aquí una puertecita. Una especie de joyero. La otra igual. Se ve. 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 Gracias.